Padre del Hijo y de su Espíritu Santo Isaías capítulo 5 versículo 8 donde el Señor dice así Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo Habitaréis vosotros en medio de la tierra ha llegado a mis oídos de parte de Jehová los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador las grandes y hermosas y diez yugadas de vía producirán un vaco y un homer de Sevilla producirán un espa Hay de los que se levantan de mañana para seguir a mi viajes que se están hasta la noche hasta que el vino lo enciende y en su banquete hay arpas, viñuelas, camoriles, flautas y vino y no mira la obra de Jehová ni considera la obra de sus manos Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hombre y de su multitud se secó de ser Por eso ensanchó su interior, el seol y sin medida extendió su boca y allá desenterá la gloria de ellos y su multitud y sus faustos y el que en él se regocijaba y el hombre será humillado y el varón será agitado, abatido y serán bajados los ojos de los activos pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será sacrificado con justicia y los corderos serán apacestados según su costumbre y extraños de borarán los campos desolados de los ricos Hay de los que traen la iniquidad con cuento de vanidad y el pecado como coyunta de carreta los cuales dicen vengan ya, apresúrense sus obras y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos Hay de los que los malos dicen bueno y a los buenos malos que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos Hay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebidas lo que justifica el infío mediante cohecho y al justo ir a su derecho Por tanto, como la lecua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja Así será su raíz como podredumbre y su proyección se desvanecerá como porno porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel Amén Que el Señor nos bendiga Demos la gloria del Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Que el Señor nos bendiga Amén Que el Señor nos bendiga Dios bendiga esta palabra Dios bendiga al Señor Fíjese hermano que los hay del Señor Son terribles ¿Cuánto lo creen? Hay muchos hay en la Biblia ¿Cierto? Hay dice Gloria al Señor Esa palabra hay Gloria al Señor Nos bendiga el hermano que Es una palabra tan simple Una hay Una griega Hay Pero de los bendiga Tiene un contenido Pero Extraordinario Porque los hay del Señor Gloria al Señor Que nos ayude Son tremendos Son juicios Que Dios nos siga bendiciendo Amén Dios nos ayude Amén Dios Es por eso que cuando nosotros Cierto algo Algo nos pasa Cierto De los adivinos Que toma algo Algo caliente Como dice Ay Cierto Que nos ayude Porque Tu palabra Gloria al Señor Nos bendiga hermano Que No tenía que haber tocado Porque Gloria al Señor Nos bendiga hermano Se va a dañar Dios nos ayude Entonces los hay Del Señor De la Biblia Dios nos ayude Hermanos Ciertos Son Terribles Juicios Que pueda acontecer Y suceder Bendito sea el nombre del Señor Y que va a suceder Dios nos entiende hermano En el futuro Bendito sea el nombre del Señor Pero el Señor Aconsega a su pueblo Dios nos ayude hermano querido Que para que no llegue el hay En su vida Con el Señor De los bendiga hermano Tenemos que obedecer A la palabra Amén Con el Señor Aleluya A la ley de Dios Bendito sea el nombre de Jesucristo Porque esta palabra Bendito sea su nombre Hermano Nos va a sacar Del hay Que pueda haber Con el Señor Aleluya Destinado De los bendiga hermano Para esta humanidad ¿Cuánto le daban al Señor? Amén Bendito Dios Llor al Señor Estos hay Que los bendiga hermano No son para los hijos de Dios Son para aquellos Que no obedecen Porque los hijos de Dios Obedecen al Señor Amén Porque si usted los bendiga No obedece al Señor No es hijo de Dios Antes dice la Biblia ¿Cuánto le daban a Jesucristo? Porque los hijos de Dios Obedecen a su papá Amén Y el papá No solo quiere El Dios Todopoderoso Es de nuestros papás Amén Gloria al Señor ¿Cuánto le daban a papá? ¿Cuánto le daban a Dios Poderoso como su papá? Que Dios nos siga bendiciendo Ese papá Sí que es bueno Amén Gloria a Dios Cuanto le daban al Señor Amén Bendito Dios Entonces los hay Que los bendiga hermano Gloria al Señor Hay muchos hay en la Biblia Yo voy a tratar Que los bendiga De explicar esto Gloria al Señor A él es el de los que juntan Casa a casa Y allá de heredad A heredad Hasta ocuparlo todo Por el Señor Habitaremos Solo, solo En medio de la tierra Ha llegado a mis oídos La parte de Jehová Los ejércitos Que las muchas casas Han de quedar asoladas Sin morador Las grandes Y hermosas Eso es lo que estaba sucediendo En el pueblo de Israel Se estaban ocupando Gloria al Señor Que nos bendiga más Que nos bendiga más Lo siento en su casa Y aprende Ase la palabra de Dios Que hacer Y que obedecer La palabra del Señor Dios nos ayude Amén Amén Santo Y nosotros hermanos Si nosotros meditamos Gloria al Señor Dios nos ayude Hermano Cuando Cristo venga A buscarnos Porque Cristo viene A buscarnos Amén Cuando lo cree Amén Dios nos ayude Sea que moramos O sea que vivamos De quien somos De Cristo Entonces Gloria al Señor ¿Acaso nosotros Nos bendiga hermanos También Cuando nos vayamos Con el Señor Nos vamos a llevar A la casa Nos vamos a llevar A la casa Yo siempre digo Que nos bendiga Pienso Y digo Oye Si viene al rato La iglesia Gloria al Señor Y nosotros nos vamos Todos La casa La que la hijo Yo digo ¿Quién irá a quitar Mi casa? Que se nos ayude Porque la falta La bendiga Esos que se queden Que se toman ¿Cierto? No No Ya los tan mal Comoradores Bueno A mí no me importa Porque Dios Está en los cielos Que Dios Siga ayudando Pero usted Lo piensa Y dice Oye ¿Quién se la va a meter Aquí en mi casa? Se la van a tomar Que se nos ayude Pero yo no Ya está ahí Porque Dios Con el Señor Amén Con el Dios ¿Cuánto ya está Con el Señor? Pero usted Me diga Su pensamiento Y uno Con el Señor De repente hace Con el Señor Analiza Dios nos ayude Entonces Con el Señor Aleluya Entonces digo Bueno Hay que hacer Lo que se puede No más Bendito sea el nombre De Jesucristo No por eso Nos veníamos Abandonados ¿Cierto? Con el Señor Dios bendiga Aleluya Pero bendito sea su nombre Lo que Dios quiere Con el Señor Que nos ayude Y que usted No se preocupe más Nos bendiga ¿Cierto? De esas cosas Sobre el Señor Dejando de lado Al Dios Todo poderoso Amén Porque para todo El tiempo ¿Cierto? Amén Señor Dios No se va ayudando Manto al lado Al Señor Amén Señor Dios Entonces Le decía A los israelitas Gloria Señor Le decía Que Aleluya Le decía A los bendiga Hay que dar A su hogar A sí Morador La grande Y hermosa Casa Y diez Lugadas de villa Producirán Un pato Y un hombre De semilla Producirán Un espan Hay de los que se levantan De mañana Para seguir la envidia ¿Qué? Ahí está hablando Que nos bendiga De los que son buenos Para Para ponerle Porque el pueblo de Israel Así estaba Bueno Ya no estaba sirviendo Al Señor Ya no estaba adorando Al Dios Todopoderoso Gloria al Señor Está preocupado En otras cosas En los quehaceres ¿De qué? De uno mismo O en los quehaceres De la carne Porque esos En realidad Son placeres De la carne ¿Cuánto le daban Al Señor? Dios los ayude Y ahí los bendiga Se quedaban Por el Señor Aleluya Y dice que los bendiga Como el día Estaban los bendiga Embriagándose Por el Señor Entonces los bendiga Se levantan De temprano ¿A qué? A seguir La embriaguez Que se están Hasta la noche Hasta que El vidrio Lo enciende Así estaban Despreocupados Bendidos Al nobo Del Señor Dios los ayude Pero yo no quiero Con el Señor Que nosotros Nos despreocupemos Dios los ríos Y debo entender Algo Que las cosas De Dios Son sagradas Por el Señor Bendidos Al nobo De Jesucristo Dios los bendiga Que acaso No hay gente También Que el Señor Nos bendiga Que hace estas cosas Y que viene a la iglesia Así es Dios los ayude Hay gente Que también Nos viene a la iglesia Pero también Nos bendiga Que el Señor Quiere guarda El pibeño Y que Dios Nos ayude Y de repente El Señor Dios los bendiga Para que nadie Los vea En la noche Se coge la madre Dios está ahí Y dice Que lo enciende Cuando lavan al Señor Se hacen Enciendos Gloria al Señor Y está despreocupado Gloria a Dios Para siempre Entonces Dios los bendiga Dice Ayunay Para ellos Ayunay Y Dios nos ayude Para nosotros Gloria al Señor Para que nosotros Escapemos del aire Amén Cuanto alaban a Jesucristo Amén O sea Si él tiene algún pibeño Por ahí Tiene que tratar de sacarlo Amén Cuanto alaban al Señor Amén Dios los ayude Amén Entonces Dice Y en sus banquetes Hay alpas Viñuel Se da cuenta No Música Tiene Tiene el cielo Vigüelas Tamboril Esplau Tan vino Y no mira la obra De Jehová Ni conceder la obra De sus manos Amén 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 O sea Que pasa Más encima De los bendiga Hermanos Le ponía Cierto Gloria al Señor De los bendiga Espinaba en el codo Y escuchaba Ahí ponía la música Bueno En este tiempo Cierto También Amén Amén Gloria al Señor Amén Pone la música Que nos ayude Amén Y de repente Se despensa Por el pie Y se le olvida Hermanos Cierto Que al Señor Que es cristiano Que es hijo de Dios Pasas y pasas Bendito sea el nombre del Señor Y por qué ocurren estas cosas Con el Señor Primero Porque no tiene el temor de Dios Porque no se ha convertido en Dios Como tiene que ser Cuando oraban al Señor Amén Bendito Dios Por qué los otros bendiga También porque Vieron por la Señora A sus padres O por la Señora Nos vendía a hacer esto Y entonces ellos Siguieron lo mismo ¿Me entienden? No tolaban al Señor Amén Siguen un evangelio liviano Un evangelio Cierto Como con este tiempo Es light Todo es light Así es Y hasta el evangelio Pablo lo pone light Un evangelio liviano Amén Bendito sea el nombre de Jesucristo Amén Bendito sea el nombre de Jesucristo Y le dan lo mismo Pero ahora se queda Aleluya Lo que hacen Que Dios sanó a Jesucristo Pero no es así Amén Debo hermanos Cuidar nuestra Nuestra reputación Nuestro testimonio Debo cuidar Si el nombre de Jesucristo Nuestra salvación Amén Cuanto alaban a Jesucristo Amén Por qué razón Porque hay un aire Dice la Biblia Y los aire de Dios Hermanos Son terribles Entonces dice Por tanto mi pueblo Fue llevado cautivo Ahí hay un aire Lo tomamos cautivo Por rebelde Por cotumar Por soberbio Por no oír Por no hacer las cosas de Dios Por no ponerse Aleluya De los que diga La ley de Dios En marcha en su vida De los que diga Hermanos Fue un cautiverio Bendito sea el nombre de Jesús Entonces fue llevado Cautivo Porque no tuvo conocimiento Miren Y su gloria Apareció De hambre Y su multitud Se secó de cero Amén ¿Por qué no tuvo conocimiento? Con el Señor ¿Cuanto alaban al Señor? Amén Cristo vive Amén Por eso Ensayó su interior El Señor Y sin medida Extendió su boca Y allá Descenderá La gloria de ellos Y su multitud Y su fausto El que en él Se regocijaba Y el hombre Será humillado Y el varón Será abatido Y serán bajados Los ojos De los altivos ¿Cuanto alaban al Señor? Amén Hermano Lo tomamos cautivo Lo humillaron Pedidos a su nombre Y muchas veces también Cuando nosotros No obedecimos A la palabra Insistimos En desobedecer También Somos burlas Para muchas personas Amén Sobre todo Para el mundo Para los críos Que Dios nos ayude Se burlas Hermanos Amén Y usted nos permita Con el Señor Aleluya Que este evangelio Sea pisoteado O sea Hablado Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y cuide usted A su testimonio Su reputación Que vean Que digan Con el Señor Ahí va la hija de Dios Ahí va el hijo de Dios Bendito sea el nombre El Señor Que no lo conozca Por otro nombre Amén Allí va a ser El que le pone No Aleluya El que va a la iglesia Que nos bendiga Aleluya Y le va a ver El que pone 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 Se nos bendiga Todos los fines de semana ¿Entienden? El testimonio Es importante ¿Cuánto le da En el Señor? Cristo vive Entonces El hombre será humillado Y eso es lo que Dios No quiere Que seamos humillados Dios nos ayude Pero Jehová De los ejércitos Será exaltado En juicio Y el Dios Santo Será santificado Con justicia Y los poderos Serán Espacentados Según su costumbre Y estarán Deborarán Los campos Desolados De los ricos Miren Bendito Saludos Al Señor Y Dios nos ayuda Hermanos Pero Señor Porque debemos Cuidarnos del aire Debemos cuidarnos Porque Como dices Hermano Dios es amor Pero también El fuego consumidor Si no debemos No debemos Olvidarnos eso Pero la gente De nos bendiga Claro Dios es misericordioso Y creemos No Si Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia Pero que nos bendiga Hermanos Cierto A los versos Cuando Dios pone Su mano La pone Porque lo querimos Obedecer Cuando existimos De su obedecer Dios es Señor Vamos a ver Jesucristo Entonces Y los poderos Serán Cierto Apresentados Dice El 18 Hay los que Están en la iniquidad Con cuero de vanidad Y el pecado Como coyunta De carreta Miren Hay los que Están en la iniquidad Con cuero de vanidad Venidose al nombre Del Señor Mira Hasta la vanidad Nos ataca El Señor Obviamente Somos vanidosos Yo le veo Para decir Cuanto Ataban al Señor Y la vanidad Nos bendiga Tanto para el hombre Como para la mujer Venidose al nombre Del Señor Porque de repente Cuando el Señor Nos bendiga ¿En qué vanidad Caemos nosotros Quizás los varones De repente Nos bendiga Hermanos Cierto Caemos En las marcas ¿Me entienden? Cuando el Señor Que no nos puede Usar Nos bendiga Otra ropa Que no sea De los bendiga Hermanos Cierto De marca ¿Cuánto La van al Señor? Nos bendiga Cuando el Señor Los abandos Nos bendiga No yo debo Usar No hay No más No hay Ningún Sabado ¿Me entienden? ¿Cuánto La van al Señor? Los abandos También Que Dios Siga bendiciendo Dios nos ayude Dios El Señor Entonces Hermanos Hay de los que Están eniquitar Y de la vanidad Los cuales dicen Venga ya Amesure su obra Y acérquense Y vengan al consejo De los santos De Israel Para que lo sepan ¿Qué van al Señor? El 20 Dice Hay a los que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz Tiniebla Y de la tiniebla Luz Que ponen lo amado Por lo dulce Y lo dulce por Amado Hay Hay un hay De lo que los malos Dicen bueno Y hoy Irmán ¿Ocurre esto? Ocurre Yo no sé ¿Qué van diciendo? Hay un hay Es un hay En la mano de Dios ¿Qué van al Señor? Cuando nosotros Apoyamos Nos bendiga O hacemos algo Que sabemos Que es malo ¿Qué van al Señor? ¿Qué van al Señor? Y nosotros Seguimos En apoyar Nos bendiga Que va contra La voluntad de Dios También puede ir un hay Sobre nuestra vida ¿Qué van al Señor? Para las naciones Hay hay ¿Por qué razón? Porque a lo malo Le están poniendo Bueno Y a lo bueno Pero el Señor Nos bendiga ¿Qué están sacando leyes? Como quien malo ¿Entiendes? Nos bendiga Está todo lo adverso Así está Así está el mundo Así está la sociedad Así lo que el Señor Nos bendiga hermanos Están Nos bendiga Las naciones Los países Glorio al Señor Aleluya Pero lo que nos bendiga Dios nos trae Y nos cambia su palabra Lo malo Es malo Y lo bueno Es bueno Para el Señor Pero aquí Para los hombres No ¿Cuánto habla en su grito? Mira Hay de los que A lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Malo Bendito sea el nombre De Jesucristo Y que hace La luz Tiniebla Y la Y la Tiniebla En luz Hay de los Sabes En sus propios Ojos Y de los que son Prudentes Delante de sí mismo Hay de los sabios De sus propios ojos O de su propia opinión Hay de los sabios Glorio al Señor Los bendiga hermanos Glorio al Señor Hay de aquí De los bendiga hermanos Glorio al Señor Que se cree sabio Pero alejado De la palabra de Dios Que se cree sabio Pero apegado a la Biblia Apegado A las cosas A las cosas del Señor Amén De más ayuda No con nuestra propia opinión Nuestra propia opinión Nuestra propia opinión Nuestra propia idea Glorio al Señor Porque quien pereció De los bendiga hermanos Por llevar su propia idea El Rey Saúl ¿Cierto? El Señor nos bendiga Que iba a ser bien Pero de los bendiga hermanos De los bendiga hermanos De los bendiga A simple Lector Usted puede decir Los bendiga hermanos Pero está bien Lo que estaba haciendo ¿Me entiende? Porque estaba Los bendiga cierto Aleluya Salvando vida Y estaba Los bendiga hermanos Juntando los animales Para hacer un holocausto Una ofrenda a Dios No es malo Pero no era No era con el Señor Lo que Dios quería No era lo que Dios Le había mandado De los bendiga Porque Dios Dijo Que nos bendiga Destruyemos ¿Entiendes? Y si de mal Usted vea La palabra Que nos bendiga Más tarde Que nos bendiga El mismo pueblo Que nos hizo aniquilar Todo Más adelante Con el Señor Fueron ellos Los que le hicieron La guerra Se nos ayudan Así que Dios Nos siga bendiciendo Por algo Se vencía Aliquí Entonces Muchas veces Nos pasa eso Diciendo A simple vista No es malo No se ve mal eso Pero a la luz De la palabra A la luz Del Evangelio A la luz De la obediencia Bendito sea el nombre del Señor Estamos alejados De la voluntad De Dios Bendito sea el Señor Por eso Lo que nosotros Nos manda Es la palabra De Dios La palabra De Dios No Dios bendiga La sabiduría Por nuestro propio Concupicencia Nuestro propio Concejo Nuestra propia Idea Gloria al Señor Porque hoy día Así están las iglesias A su propia Idea Si no hay Managua Gloria al Señor ¿En qué forma? Por ejemplo Nos bendiga Hermanos Ciertos Hacen grandes Campañas Bendito sea su nombre Dios nos bendiga ¿Y qué dice? Mire vamos a Aleluya Hacer una campaña Y para que se junte La gente Con el Señor Vamos a ver Un cantante Reconocido Para que la gente Venga ¿La Biblia le dice Que de esa forma Alguien conquistará No lo dice ¿Me entiende? Entonces a simple vista Usted puede decirle A la señora Pero eso está bien Atrás de gente Y después salió Y después salió a un par Y ponió a la palabra Es que a los hombres Y a las mujeres No se gana Por engaño Que Dios nos ayude Nosotros solamente Platicamos la palabra Y el Espíritu Santo Es el que mueve El que hace El que convence Se le pecaba A la persona Venía Entonces realmente La estrategia Con el Señor En una oportunidad De los bendigues Hermanos queridos Estaban De los bendigues Era aquí De jóvenes Vendios al nombre Del Señor Allá en el sur Nos bendiga Y nos llegó una carta Con el Señor A todos los jóvenes De los bendiga Y me llegó una carta Invitándonos De los bendigues Porque iban a hacer Un club deportivo Iban a hacer Los bendigues Una cancha Iban a juntarse Todas las iglesias En los distintos sectores Iban a jugar a pelota Para que transmitieran A invitar a otros clubes Con el Señor Para que nos bendiga Hermanos queridos Si los atraíéramos Jóvenes De los Señor Entonces cuando me dijeron Eso yo le dije Yo no participo Bendito sea el nombre del Señor Porque no es la forma Me dijo Pero como no va a participar Pero el Señor Hace una estrategia Para ganar a la gente Si pero es que No es la forma Dito Dios Bueno el Señor Porque mejor no nos apartamos Al monte Para morar Ayunar Y pidámosle al Señor Dito Dios Dice el nombre del Señor Dios vendría Si falta abuelo ¿Qué dijo el Señor? Pida Amén Cuanto va a ver el Señor Pida Gloria al Señor Que nos bendiga Si no hay obrero Pida Santo Gloria al Señor ¿Cuánto alaban al Señor? Amén Amén Entonces Gloria al Señor Se fue enojado conmigo Dios bendiga Llegó el momento Gloria al Señor Que Dios salió del Señor Debería ¿Cómo hermano? ¿Cómo de esa forma? No hermano Entonces Gloria al Señor Así perdiste la palabra Es una linda estrategia Pero no es la forma ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces los bendiga Debemos obedecer a la palabra A la ley Gloria al Señor A las cosas de Dios Porque nosotros Debemos ser sabios En nuestros propios ojos Aleluya ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya A los que son valientes Para beber vino Miren Y hombre fuerte Para mezclar Mezclar bebidas Miren Gloria al Señor Algunos dicen Lo bendiga ¿Y dónde sale la ley La bendiga Que no hay que tomar vino? Bueno aquí estamos Gloria al Señor ¿Cuánto alaban al Señor? Amén Dios bendiga Y dice Yo eres fuerte Para mezclar bebidas Está hablando Del combinado Gloria al Señor Que hay un ay Y pedido salud En el Señor Aleluya Para aquellos que mezclan La bebida ¿Cuánto alaban al Señor? Amén Hermano querido En la palabra de Dios No se escapa nada Está todo escrito aquí En la palabra del Señor Que Dios nos siga bendiciendo ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Amén Entonces nos bendiga Nos debemos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Nos bendiga hermano Haced las cosas Que Dios no le agrada Tenemos que hacer las cosas Que a Dios agrada Lo que justifica Al impío Mediante cohecho Y el justo Quita sus derechos Mire Ahora Señor Hoy día hermano Nos bendiga Estamos viendo Todas estas cosas Las estamos viendo Dios bendiga En el escenario De esta tierra Bendito Dios Bendito sea el nombre De Jesús Hola Señor Usted ve El que nos metió Las noticias Hermano querido Dios nos ayude Hermano Está todo lo que Estamos viviendo aquí Leyendo aquí Está todo saliendo Por el Señor Dios nos bendiga Hermano Cierto A la luz Dios nos ayude Hermano De las noticias Hermano Dios ¿Cuánto alaban al Señor? Amén Dios Oye Se imaginen Se nos bendiga Hoy día Hasta la misma televisión Sábado Nos bendiga Hermano Cierto ¿Por qué crecen Los noticieros La televisión Los periodistas Porque la noticia Sea más mala Más reyes Tiene Más mala Sábado La noticia Con el Señor Mayor Bendito sea su nombre Aleluya Será su rey Que Dios nos siga Bendiciendo ¿Cuánto alaban al Señor Hermano? Entonces Lo que justinina Es pido mediante Cohecho Y al justo Queda su derecho Se nos bendiga Ahí están los jueces Ahí están los abogados Bendito sea el nombre De Jesucristo Ahí están Se nos bendiga Todo aquí Una señora bendiga Que por abajo Bendito sea su nombre Arreglan todo Con dinero Con plata Con el Señor Todo está ahí Bendito sea el nombre De Jesucristo Usted puede decir ¿Pero qué tiene que ver Eso con el cristianismo? Lo que pasa Es lo que quiere El Señor Que nosotros Nos pegamos También en eso Porque de repente Igual nos podemos Mandar un arreglín Por ahí Por abajito ¿Me entiendes? Y las cosas ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Imagínense Antes de ayer Si no hay algo Había una noticia De un hombre Que le dieron Todo el arreglín Su documento Su documento del auto Y no tenía Ningún documento Nada Y le pasó Que el Señor Se dio un portadocumento Iban 40 mil pesos Que Dios nos ayude Como diciendo Hay tí los 40 Déjame Pero lo pillaron Porque de un día Se acaban los 40 mil Y que el nuestro Es soborno Que Dios nos ayude Se lo lleve inmediato Y que Dios siga diciendo Y de repente También nosotros Podemos caer en eso ¿Y qué creer el Señor? Que nos caigamos en eso Y nos podimos Andar sobornando Bueno El Señor Si nos tocó Bueno Nos tocó ¿Con qué le vamos a hacer? Que Dios nos sanó Del Señor ¿Cuánto alaban al Jesucristo? Que nosotros nos bendiga Y nos podamos Andar sobornando Tampoco Porque hay un hay Gracias Bueno el Señor Hay un hay Dios nos bendiga El Evangelio Que quiere irlo transparente Amén Porque nos podimos Nos bendiga hermanos A ser tan gallos del Señor Amén No nos podían engañar Amén Pueden engañar a todo el mundo A todos nosotros No nos podían engañar No nos podían mentir Así es Dios nos bendiga hermanos Haciendo ser un lindo hermano Una linda hermana Amén Una linda Biblia Amén Una linda Un lindo lenguaje Una linda oración Por el Señor Que nos bendiga Su testimonio Amén ¿Cuánto alaban al Jesucristo? Amén Bendito Dios Que nos ayude Eso Que nos ayude Lo que Dios Quiere mostrar El Señor Amén